Hola consejera en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes meter tu pedido por internet primero que nada nos vamos a ir a nuestra página de stanjohn es www.mispacios.com.mx nos va a mandar a esta página y vamos a usar nuestro número de consejera la contraseña les enseñé en un vídeo anterior a modificarla tener nuestros datos pues ya podemos iniciar la sesión sin ningún problema aquí vamos a poder visualizar las promociones de la campaña folletos y más en este caso vamos a hacer nuestro pedido vamos a ir a la parte de ingresar consecutivo podemos actualizar nuestras listas que queremos dividir nuestros pedidos en este caso lo vamos a poner que es para mí para hacerlo de manera sencilla aquí vamos a ingresar nuestros consecutivos agregar producto este pedido lo estoy haciendo desde mi celular así que para que ustedes lo vean de manera sencilla ya ingresé todos mis consecutivos si nos equivocamos aquí podemos modificar las cantidades y pues le damos guardar pedido le damos aceptar y de esta manera pues ya hicimos nuestro pedido listo ya está su pedido capturado listo ya está su pedido ya está su pedido le damos aplicaciones de la misión que se han hecho solo listo ya está su pedido le damos Gracias.